ok vídeo número 566 del curso de proyectos de software vayamos a visual studio code antes podríamos hacer un breve resumen de lo que realizamos en el vídeo anterior estoy ubicando aquí la ventana de a de github texto plantilla inicial para la clase de rutas de sede abrimos ahora si el editor está la plantilla inicial aquí en roads copiemos todas estas rutas relacionadas con sede entonces esto lo llevamos tan 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 aquí sigue sede hasta aquí control x el archivo ya va en 1200 líneas pasemos a sede roads y pegamos aquí acomodemos la indentación perfecto corrijamos cada uno de los errores advertencias que hay importamos también parqueadero y hasta ahí va todo bien qué otra importación nos puede hacer falta parqueo parqueo también es necesario escribimos aquí parqueo ok usuario y sede usuario entonces sede usuario y usuario ok hasta ahí va todo bien hay nueve advertencias pero están relacionadas con esta con este uso de arroba app aquí debe ir arroba ser punto blueprint que es la variable que tiene la instancia del blueprint así de práctico ya no hay advertencias sin embargo echémosle un vistazo al código perfecto 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 la documentación todas las funciones las operaciones de ruta tienen la documentación el doc string hasta ahora sí ok también ok ok parece que sí un commit que diga operaciones de ruta en la clase de rutas de sede ok listo ok 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 listo eso significa que si nosotros vamos a la aplicación a ver en parqueadero sedes ok dice de rico este url was not found on the server yo creo que tiene que ver con lo mismo el blueprint tiene un nombre que cede en site bart por aquí tiene que estar la sección de sedes aquí entonces sería sedes punto sedes punto sedes punto ok refresquemos aquí no funciona no 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 como es cede en singular control r tampoco ok ya sé que falta nos metemos a road y por acá ubicamos por aquí ubicamos el register blueprint que es innecesario sedes sedes from app punto sedes roads importamos sedes roads y aquí hacemos la importación listo control r y ahora sí funciona 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 correctamente crear podemos crear una sede digamos sede nor oriente dirección digamos calle la calle número a ver la carrera esta es la calle la calle 130 carrera 90 número 13 teléfono 300 ok y el email es sede sede nor oriente damos clic en crear el registro se crea de forma satisfactoria nosotros podríamos ir a la base de datos vayamos a la base de datos esto lo minimizamos no no encuentro el mysecle el db browser for se que light ubicamos la tabla sede ahí está sede nor oriente aparece la fecha de creación hoy es 26 de noviembre del 2024 esta es la fecha de actualización el correo el teléfono dirección y el nombre se ha asignado un nuevo id desde aquí desde aquí podríamos editar digamos que nos equivocamos es 17 verificamos la cambia observamos que ahí realiza el cambio como tal listo realicemos otra actualización aquí que sea nor guión oriente y en la calle 133 y aquí es 9 y acá el correo es nor oriente verifiquemos nor oriente la dirección el teléfono el correo electrónico también queda actualizado nos muestra la fecha hora de actualización observamos que ya es distinta por lo menos la hora de sí es distinta la hora distinta claro que sí un cómic un cómic que diga vaya operación demostración demostración de uso de uso de rutas desde clase de rutas de sede de sede desde una clase python perfecto ya tendríamos esa parte arreglada sigamos en rouse.py ok entonces este de login lo podemos colapsar estos también se tienen que ver con clientes cliente crear vehículo cliente editar vehículo cliente eliminar vehículo cliente vehículo vale entonces entonces estas rutas las que tienen que ver con clientes y vehículos las podemos agrupar que sobre app creamos un archivo que se llame eh cliente eh cliente eh cliente vehículo rouse.py observen que las palabras se separan con un guión al piso ya está y desde este usuario rouse lo podemos quitar eh realicemos estas importaciones aquí nos interesa por ahora usuario y vehículo ok en es esta 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 es ok ok entonces aquí dejamos esta esta sugerencia que nos da el el editor ok eh aquí hay que arreglar esto el punto ad road esta función no existe la vamos a crear aquí dejamos pendiente de implementación y listo eh listo un commit que diga eh plantilla inicial para las rutas de cliente vehículo listo yo creo que podemos dejar hasta aquí en este vídeo 566 subamos esos cambios al repositorio remoto podemos dar clic en repository y el comando push hasta la próxima vamos a ver